Felicitaciones, porque la movida, impresionante. Sí, la verdad que una buena convocatoria de gente, acompañó mucho a la familia. Muchos nenes jugando al fútbol, que es lo que queremos nosotros. Que jueguen al fútbol, que sea mucho fútbol, que haya diversión. Como club de barrio que somos, nosotros nos proponemos siempre tratar de nuclear muchos nenes que por ahí, en lugar de estar en una cancha, están en la calle. Si juega bien o juega mal al fútbol, lo de menos. Yo lo que quiero es que estén adentro del club, que tengan sentido de pertenencia, que encuentren un lugar que los contenga. Hay muchos nenes que les falta eso. Y bueno, está muy lindo porque acá juegan todos. Nosotros lo que logramos fue eso. Haciendo números grosos, ¿cuántos chicos? ¿500, 600? Nosotros, ¿cuántos tenemos? Tenemos 630 chicos. ¿Los chicos que llegaron hoy, por ejemplo? Bueno, mirá, tenés 16 por equipo y tenés aproximadamente... ¿5 categorías? 5 categorías y tenés la femenina que está jugando ahora. Así que tenés 12, 16, 72 y tenés aproximadamente 250, 300. Porque tenés muchos por la gente. Importante el número. Sí, por mi hijo. Bien, hola. ¿Presi, importante el número? Buenas tardes, sí. La verdad que sí, hizo una gran convocatoria. Vinieron de Chacabuco, de Arrecifes. Arrecifes, Cardinaleco, de Arroja Dulce, de Arroja. La verdad que el día acompañó. Y mañana un poco más de calor, así que bueno, ¿a qué hora arranca mañana? Mañana arrancamos a las 9 de la mañana. Y bueno, si no pasa nada, porque digo demoras obvias, porque viste, cuando se sale de la ruta se te rompe un colectivo y bueno, son cosas que pasan. Mañana tenemos de 9 hasta 5 de la tarde. El que quiera venir a ver fútbol, aunque no tenga un nene jugando, que venga, disfruta el lugar, disfruta de ver a los nenes divirtiéndose. Eso es lo mejor que hay. Es lo que nosotros apuntamos, que los chicos se diviertan. Contame un poquito de lo que viene el fin de semana que viene. Se acerca la carrera de Villa Italia, la tercera edición. Hay 130 inscriptos de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario, de La Plata. La verdad que tuvimos una gran convocatoria. Y hay 4 o 5 chicos que son a nivel, puedo decir, provincial, elite. La verdad que van a estar muy competitivas. Van a ser dos distancias, 4 y 8 kilómetros. El circuito ya está confirmado, va a ser en la avenida Costanera. Una vuelta 4, dos vueltas 8. Va a haber hidratación, frutas, medallas, trofeos. Va a haber servicio de gastronomía. Para que todo el atleta y el que se quiera acercar pueda comer algo. Va a estar serapios con el carrito de helados. Sí, el tracker de helados. Y bueno, sería verdier a confirmar. Pero va a estar bueno. Y alrededor también convocamos unas 500 personas esa misma noche. En total. Entre los corredores que son 130, más familiares y todo, siempre se hace. Se duplica. ¿Y los horarios de la carrera? 21 horas se larga. Quiero también avisar al pueblo, a la ciudad, que a las 18 horas se va a cortar lo que es todo el perímetro del parque del bañario. Y a las 20 horas todo lo que es la Costanera. Hasta las 21 horas, 21.30, todo lo que es la Costanera. Bueno, Omar, felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias. Y gracias por venir y gracias por hablar de difusión porque está bueno. Necesitamos, Vigitalia como club está en busca de muchas cosas. Dar un salto de calidad necesitamos ayuda de todos lados. Y una de las cosas que estamos tratando de conseguir es un predio en condición. Entonces, bueno, mucho laburo le metemos para eso. Y el que quiera venir para ver fútbol y para colaborar con el club, es más que bienvenido. Muchas gracias y felicitaciones a los dos. Muchas gracias a ustedes nuevamente por dar difusión a lo que hace el club. ¡Gracias!